Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy tenemos un resumen de FUT Champions en la cuenta de Xbox con este equipo, que mucha gente igual, para aclararlo, ayer vieron el video y pensaron que los directos lo hago con esta cuenta, pero no, los directos lo hago con la cuenta de Play, acá estamos en Xbox y por eso los equipos son diferentes. Pero bueno, el equipo se mantuvo, ayer subí video, espero que les haya gustado ahí lo que hicimos con el equipo, es muy divertido este equipo, pero el día de hoy integramos, bueno, nos visitó Titi, nos visitó Don Henry en su versión Prime, que básicamente a todos nos dieron esta versión de sesión, en el pase de temporada creo que se llama, lo probamos por 6 partidos en FUT Champions y van a ver que desplegó una magia increíble por el campo, así que bueno, vamos a ver el resumen de los partidos del día de hoy. Y comenzamos contra un rival que o tuvo mucha suerte o tiene muchas monedas, porque Kroiv, Baby, Best Baby, yo creo que me suena más a un SBC de ícono que he comprado, la verdad. Pero bueno, buen equipo, lindo equipo y el rival que jugaba bastante bien, hay que decirlo, ahí con Kroiv matándose por el gol, muy bien ahí el rival. Pero ojo, Alexis ahí, la media vuelta y Joich, una carta que me gustó mucho. Les voy a decir ahora los números que lleva, 15 partidos, 14 goles, bastante bien, bastante bien para lo que lo llevamos ocupando, pero bueno, igual me muero, siempre me muero en todos los videos, increíble, las vidas que tengo. Pero bueno, aquí vamos con Ilicic y este es un muy buen gol, Taquito y Ilicic, ahí que no perdona. Amigos, van a ver unos goles de Ilicic, o sea, son todos iguales, pero la potencia de tiro que tiene de cara al arco en ese tipo de tiros es increíble. O sea, el único jugador que tiene ese tipo de tiro potente, que he probado al menos, a Dama. Ilicic se le parece mucho en ese tipo de tiros, le pega bastante bien y además tiene tiro colocado, que es lo que no tiene a Dama, que el tiro colocado es lo mejor que tiene esa carta de Ilicic. Pero bueno, aquí me muero de nuevo, Tamagotchi que la caga, uy, y nosotros también nos morimos aquí con el gol, permiso, voy a tomar un poco de tecito, ahí ven a Dama haciendo magia, inventándose un penal también. Me muero porque, no sé si me muero por mi cuenta o porque el FIFA me mata, no sé. Pero bueno, la cosa es que estamos viendo el resumen y está espectacular. Ilicic ahí hizo un penal increíble y vean la potencia de tiro, eso es lo que yo les digo. Que el tiro así, al primer palo, es bastante efectivo con esta carta, casi siempre es gol. Casi todos los tiros que le pegué con Ilicic fueron goles, así que... Y la cantidad de goles que lleva también es importante, les voy a decir ahora. 11 partidos con Ilicic, 11, de los cuales creo que 10 fueron en FUT Champions, 17 goles. 11 partidos, 17 goles sin consistencia. DMCO, una carta que tiene poco ritmo, que tiene poca resistencia para la posición de DMCO. Y lleva una cantidad de goles increíble. Y bueno, aquí el tipo que hace de todo, además que ayuda al equipo para recuperar balones porque... Bueno, olviden lo que iba a decir. La cosa es que Titi, amigos, nos visita ahí con 7 partidos de sesión. Luego cambiamos por Jovic para probarlo ahí 6 partidos. Y van a ver ahora la magia que despliega Titi. Nos toca en equipo igual, tranquilitos, son los primeros partidos recién. Y el primer gol, amigos, tenía que ser de esta manera. Y un rebote, pero horrible. Horrible el rebote, tenía que ser así. Siempre los primeros goles de las cartas que compras, o que pruebas, son más de Infifa, ¿cierto? Pero bueno, otro penal dudoso. Al final marcamos con Ilicic, que tiene 83 en penales. Y con la carta de cazador le suben 15 puntos, ¿ya? Igual es raro, ¿ah? Porque, o sea, hay cartas que tienen 80 en penales. Igual le pegan bien de penal. Lo que pasa es que pegan... No, amigos, me muero. Amigos, me muero. No sé si el FIFA me está matando de tanto ver guarradas en el juego. O yo necesito ir a algún lado a que me revisen. La cosa es que, bueno, el rival ahí, un equipo con Aguar, creo, Suárez. Vean este gol de Aguar, por favor. Que yo no alcancé a hacérmelo. Nunca alcanzo a los jugadores que están al final del pase de temporada. Nunca, porque me da mucha flojera conseguir los objetivos y todo eso. Pero bueno, igual un buen gol. Y Titi tenía que aparecer, ¿ah? Tenía que aparecer en esta ocasión. De todas maneras, el rival que va a llegar con Suárez aquí. Suárez que es una carta que... Uff. Amigos, lástima que se haya lesionado Suárez. Porque me estaba esperando, la verdad. O estaba esperando que subiera un poco más de media. Para por fin probar a Suárez. Porque tengo unas ganas. Aún no lo pruebo en este juego. Aún no prueba a Suárez. Y me dan unas ganas. Pero seguramente tal vez le sacan un flashback o algo así. ¿Ya? Tendrían que sacarlo porque... Ya que está lesionado. Tendrían que poner una cartita ahí para... Para poner un delantero más en la liga. Una opción más. No estaría mal. Bueno, vean ese tiro de Ilicic, por favor. Voy a dejar la repetición en esta ocasión porque... Vean eso. Vean el golpeo que le da al balón. Increíble, ¿ah? Se vio pero súper bonito ese gol. Bueno, 3-2 vamos ganando 45 minutos. El rival la caga. Vamos con Ilicic para allá para acá. Que con los regates es rapidísimo. Y vean esto. El rebotito, por supuesto. No me acordaba de ese rebote. Pero bueno, Titi tiene... Tiene magia también para ver los rebotes. Ahí mataron a Arons. Ojo, lo dejaron muerto ahí atrás. Pero bueno, a Dama que sigue. Y Andrea Pil lo que va a hacer aquí. Una vergüenza para... Para... O sea, no va a ser una vergüenza. Va a avergonzar al rival. Porque no se la podían quitar. Pirlo trotando. Increíble, ¿ah? Qué clase. Qué clase de carta. Bueno, aquí Pil lo que queda en la mierda. Y al final nos hacen el 3-5. Bueno, siguiente rival. Esta es una muy linda plantilla. Muy bonita. Muchos SBCs, pero son buenos. Son buenos SBCs. Muy bonita. Me gustó mucho esta plantilla, la verdad. Bueno, el rival que aquí sale mal. Y aprovechamos con Ilicic. Que el tiro, obviamente... Es lo que tiene. O sea, no va a fallar. Después Titi que se fabrica aquí la jugada solo. Nada que hacer el defensa. Nada que hacer. Titi es un... Es un camión. Es un camión. Igual a veces es un poco torpe para moverlo. Pero igual es un camión que... Una vez que ya tiene el balón es difícil quitárselo. Aquí Ilicic con el... Puff. Con la bazooka que tiene. Y siguiente rival que tiene un buen equipo. Cristiano, Benje, Rojito, Butraeño. Buenas cartas. Muchas de oro normal, pero igualmente no deja de ser un buen equipo. Voy a ver cuánto tiene de fuerza... Titi Henry. 83 de fuerza. 66 de equilibrio, ¿ah? Bueno, igual tiene una buena fuerza. Un 88 mide. Igual es harto. Bueno, aquí con un penal dudoso de nuevo. Tres penales dudosos, ¿ah? Marcamos el gol con Ilicic. Aquí recuperamos con Adama. Para allá, para acá. Y Adama, que tiene una frialdad. Eso lo aprendió de Bobby Moore. Ah, de la compostura de Bobby Moore. O sea, cuando estuvo por el... Por el oasis. Le explicó un poco cómo funcionaba el fútbol. Y bueno, Adama aprendió de eso. Y... Y ahí está. Bueno, aquí el rival que también aprovecha un poco de... Del buh. 45 minutos. Minuto de la muerte. Vamos con Pirlo. Vean el pase de Pirlo. Titi, obviamente, no va a desperdiciar esa oportunidad. Si Pirlo está para esto. Para dar unos pases que son 80% gol. En real, que iba a venir igualmente. Una muy buena jugada. El cabezazo que asistió a Cristiano fue tremendo. Y aquí vamos con Adama. Centro que... Uy, Ilicic no la alcanza a pescar. Pero aquí... ¡Pum! Para adentro. Ilicic tiene un... Es que el regate y el tiro. Ustedes hacen una magia, una bicicleta. Después le pegan y listo. Ilicic es eso. Tiene esa facilidad para hacer goles. O para fabricarse jugadas. Y aquí de nuevo. A Magui para allá, para acá. Es muy rápido para hacer todo. Y aquí Titi. Vean esto. No, chicos. No. Titi, no te vayas. Titi, quédate conmigo. Un ratito más. Y... Seguimos con Alexis por banda. Vamos con Ilicic. Ahí el pase. Me estoy muriendo. Ilicic. Y Titi. Tipo... Uf. No, 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 no. No. No, Titi. Por favor, no me hagas esto que te voy a extrañar muchísimo. Bueno. Vamos con Ilicic ahí. 85 minutos. Pero igualmente corre bastante. Y Alexis que se iba a marcar. Por fin un gol. Por fin Alexis iba a aparecer. Oh, my God. ¿Qué es esto? Ya nos exhibiste. ¿Qué es esto, amigos? Bueno. El medio campo. El medio campo de este señor es una cosa loca. Mbappé rojo. ¿Qué es esto? Por favor. Bueno. Primer gol ahí de Utreño. Media vuelta. Igual fue buena jugada, pero... Pero es que tenía un equipazo de aquellos. Nosotros con Adama aquí aprovechamos el bug de la separación de los defensas. Y anotamos el empate. 74 minutos. 82 minutos. El rival que va con Rashford. Va con Rashford. Y me la hace. Amigo. Los peores jugadores de la plantilla me hacen el gol de la victoria. No me lo puedo creer. Fue un buen gol, sí. Entre Felipe Anderson y Rashford. Pero bueno. Nada que hacer. Al final el rival jugaba bien igual. Y este rival, amigos. Bueno. Una plantilla también tranquilita. Mucha gente tiene a Felipe Anderson. Me doy cuenta ahora. Igual es buena carta. Aquí vamos con Ilicic. El autopase. Para allá, para acá. Y eso es lo que les digo. Amague. Tiro. Listo. No se diga más. Ilicic. No sé si ya lo dije. 11 partidos. 17 goles lleva. 5 asistencias. Increíble. Tití Henry. El paso de Tití Henry por el Oasis. Vean este gol de Ilicic. Pum. Amague y tiro. Amague y tiro, amigos. Tití Henry. De los 6 partidos, 10 goles. Una asistencia. Increíble el rendimiento del DT. En el Oasis. Ojalá que algún día, por favor. Le pido a los dioses de EA. Que nos entreguen monedas. Para comprarlo algún día de nuevo. Me gustó mucho la carta, la verdad. Tampoco pagaría lo que cuesta. Tampoco pagaría lo que cuesta. Pero. Para probarlo así un ratito. Está bastante bien, la verdad. Hay que decirlo. Aquí el rival que. Ojo. 2 a 2. Y. Nos iba a hacer este. 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 Buena jugada igual. Buena jugada. Con mucho rebote. Pero. Pero buena jugada. Bueno. Aquí proseguimos. 48 minutos. Segundo tiempo. 3 a 2 perdiendo. Ojito. Hay que poner la alerta ahí. Y vamos con Adama. Tití ahí que no iba a fallar. Tití que nos salva. Nos salva. Y bueno. 75 minutos. Vamos con Adama. Tití para allá. Para acá. La transición perfecta. Vamos con Adama. El rival que. Bueno. Iba a perder el partido. ¿No? 4 a 3. 76 minutos. O no amigos. Bueno. 91 minutos. Esta jugada es indefendible. 91 minutos. El juego te quiere joder. Le defiendo todos los huecos. Los huecos posibles. Y bueno. Nos hace el empate al 92. Casi 93. En una jugada que era indefendible. Pero Tití nos iba a dar la victoria. Y así amigos. Así con Tití despidiéndose ahí. Llamando a la madre. Porque tiene la cena lista. Así que se tiene que ir. Lamentablemente. Despedimos. El resumen del día de hoy. Y bueno amigos. ¿Qué más les digo? Seguramente cambiaremos el equipo durante la semana. Ya. Yo creo que voy a jugar el FUT Champions. O voy a terminar. O voy a seguir los partidos que me queden. No sé si lo termine la verdad. Pero con el mismo equipo. Y seguramente durante la semana. Como les digo. Voy a probar más cartas Futura Star. Para que estén tranquilos. Porque leí los comentarios del video de ayer. De las cartas que quieren que pruebe. Así que voy a tomar ahí. Ideas de los comentarios que me pusieron. Para probar cartas diferentes. Ya. Así que seguramente durante la semana. Tengamos más cartitas. Más equipos. Para que estén atentos. Espero les haya gustado el video amigos. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Los quiero. Bajo roya. I would watch the days go by. Wasted in blue. I was out of use. Now everyday, every night. Every moment with you. I'm walking on air. ¡Gracias!